Este 23 de marzo, la Marcha Nacional por la Vida 2019, y en ese marco la provincia de Mendoza se une para hacer un festejo especial por el rechazo que se dio a la ley de aborto en el 2018, el año pasado, en el Congreso de la Nación. Es una fiesta por la vida, y también el rechazo a los protocolos de aborto que hay en algunas provincias, en Mendoza no, pero bueno, también esa es la finalidad. También marchamos por los derechos de los papás a educar a los hijos según sus valores. Todo esto nos manifestamos en calle San Martín y peatonal a las 18 horas, vamos a hacer una caminata pacífica hasta la Plaza Independencia, donde vamos a tener un acto de la fiesta por la vida que hacemos en el 2019, viene una persona muy, muy, muy importante de Buenos Aires. Es un testimonio, ella dio su disertación, su testimonio en el Congreso de la Nación el año pasado. Es Karina Estrella. Ella nació producto de una violación, y a su mamá le proponían hacer un aborto. Luego, bueno, cuenta toda la historia, y ella nació y la dieron en adopción, que es lo que nosotros proponemos siempre, esto de salvar las dos vidas. En contra del aborto y a favor de los derechos del niño por nacer. Queremos dejar clara esta idea de que el bebé, a partir de la semana 5, ya tiene un corazoncito que late, y se mueve autónomamente, tiene su ADN, no es parte del cuerpo de la mamá. Si uno ve una ecografía, tal vez esta discusión antes de la ecografía era distinta, pero ahora cuando uno ve una ecografía y ve a una persona totalmente distinta, con sus bracitos formados, bueno, es humanitario, es una marcha con fines humanitarios. El fin es defender al niño por nacer que está indefenso y que está sufriendo mucho ataque, desgraciadamente, en este tiempo.